Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco de la leche, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a martes 4 de junio del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional. Ya sabéis que ayer por fin, señoras y señores, al fin se terminó la telenovela Kylian Mbappé. El Real Madrid hizo oficial el fichaje del francés para la próxima temporada y así terminan 7 años de larga historia, de larga telenovela insufrible para mí, ¿vale? Insufrible, porque es que todos los días con la misma cantinela durante 7 años se hace muy cansino, ¿vale? Sobre todo después de lo que nos hizo este señor en 2022, dejándonos en la estacada, utilizando al Real Madrid para sacar más tajada económica del jeque en el Paris Saint-Germain. Algo absolutamente imperdonable y que tendrá que currárselo mucho el francés. Se lo tendrá que currar mucho para ganarse nuestro cariño. Se lo tendrá que currar, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, llegado el punto de que ya ha fichado, a pesar de que yo no quería que viniera, pues ahora habrá que apoyarle y desearle que le vayan bien las cosas, que marque un montón de goles y celebre éxitos con el Real Madrid, porque aquí somos del Real Madrid por encima de todo, por encima de cualquier figura. Así que hay que apoyarle a tope y que marque los máximos goles posibles. Vamos directamente a empezar con las portadas. Recuerden el pulsar botón de like para apoyar a tope la sección. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y si quieren apoyar un poquito más, pueden hacerse miembros del canal. Por cierto, ayer ya sabéis que fue un día movidito en cuanto a contenido. Hoy tendremos ya por fin el vídeo de qué es lo que viví en Madrid, ¿vale? Espero que lo veáis. Lo he puesto en modo estreno a las ocho y media de la noche. Y aún quedan varios vídeos más, ¿vale? El del baloncesto, el de la final, el del pospartido, la fiesta pospartido. En fin, esto es una locura, ¿vale? Intentaré irlo subiendo poco a poco para que tengáis contenido a diario. Así que vamos a la carga empezando con el diario mes independentista de Cataluña, el diario OASPURTIU. Aquí tenemos la portada, señoras y señores, y vemos la figura de Giraldez, entrenador del Barça femenino, y de Xavi Hernández, ya ex-entrenador del Barça masculino. Bueno, Giraldez que también se marcha, pero porque él quiere, ¿vale? No sabemos todavía los motivos, pero él quiere marchar, sí, se va, ¿vale? Dice el titular, despedidas antagónicas. Xavi deja al Barça despidiéndose después de un curso agitado y en blanco. ¡Viva el blanco, señores! Y Jonathan Giraldez se irá por voluntad propia habiendo hecho historia, ¿eh? Bueno, pues dos maneras totalmente diferentes, opuestas. Está claro que a día de hoy el Barça donde más éxito tiene es en el fútbol femenino. El masculino pues va de fracaso en fracaso. Así que yo recomendaría al aficionado del fútbol club Barcelona que deje de ver el fútbol masculino y se ponga a ver a las chicas, ¿vale? Que por lo menos les van a dar más alegrías. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Y ahí sí que le ganan al Madrid. O sea que ahí queda. Arriba vemos a Ruggie Grimau, técnico por el momento del Barcelona Basket. Dice aquí el Barça en plena redefinición. Tiene frentes abiertos en el banquillo y en el equipo. Con un montón de nombres, de salidas y de entradas. Pero Gedonia se quiere quedar en el Madrid. Ojalá se quede, la verdad. ¡Qué fantástico jugador, eh! ¡Qué fantástico jugador Super Mario! Sobre fútbol sala, dice el Barça, pierde en el Palau 2-3. Y irá a Cartagena con mucha presión. Me parece que es ya la final esto, ¿no? Esto es la final, ¿no? Hay que confirmarlo. También hablan de vía libre para el Girona. La UEFA validará los cambios en el club para coincidir con el City en la Champions. Ya sabéis que tenían el mismo dueño, City y Girona. Y ahora pues han tenido que hacer aquí pues determinadas cosas para que la UEFA les permita jugar en Europa a los dos equipos, ¿no? Sobre MotoGP, Mar Márquez pilotará a la Ducati oficial en el 2025, Martín a Aprilia. Esto es un cambio rarísimo porque es como si a Martín, que es el piloto que está destacando, le echaran para poner a un Mar Márquez que ya no destaca tanto, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Le ha quitado la moto, ¿no? Bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿vale? Aquí apoyo a tope a Martín porque es vilipendiado y maltratado, ¿vale? Es así, ¿no? Y ojalá hagan el Mundial del Martín. Abajo vemos la figura de Kylian Mbappé. Dice, serial cerrado. ¡Caso cerrado! No tengo ni voz, ¿eh? Para hacerlo. Dice el Madrid, todavía celebrando, todavía terminando de celebrar la Champions, anuncia el fichaje de Kylian Mbappé por cinco temporadas, ¿eh? Yo creo que se han precipitado un poco porque, coño, estamos aquí de celebración. Felices y contentos por la Champions y la Liga. Y es que no nos dejan ni disfrutar. Ya estamos aquí hablando del fichaje de Mbappé, ¿eh? Dejennos hablar de la final, ¿eh? Qué prisas, de verdad, qué prisas. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Sobre tenis, el protagonismo perdido de los catalanes en París. El tenis catalán masculino con cuatro títulos y ocho finales en Roland Garros vive hoy un vacío en la élite. Bueno, pues tendrá que salir algún tenista catalán que la aparta, ¿no? De momento nada, ¿eh? De momento niada. Vamos directamente al diario Sport. Aquí tenemos la figura de Kimmich en portada. Dice, nueva oferta por Kimmich. El club blaugrana lanza la ofensiva final para fichar al centrocampista del Bayern. Hansi Flick se implicará en las negociaciones para intentar convencer al alemán, ¿eh? O sea, que de pasta bien, ¿no? Entonces no hay problemas de dinero. Ni de inscripciones ni nada. Porque un día te venden aquí la historia de que no pueden inscribir a nadie, de que hay problemas económicos, y al otro día te están fichando aquí a Kimmich, al Sun Sun Corda y la madre que los parió. No sé, de verdad, me están volviendo locos, ¿eh? Bien, arriba, el Madrid vuelve a la vía de los galácticos. Ficha a Mbappé. Esta gente del diario Sport son muy inteligentes, ¿eh? Son muy inteligentes, ¿eh? ¿Cómo nombran la palabra galácticos que saben que a mí me trae muy malos recuerdos para hacernos ver que el Madrid se va a pique con el fichaje de Mbappé? Recordemos que la etapa de los galácticos empezó muy bien con Figo y Zidane, pero se les fue la mano, ¿vale? Se les fue la mano. Empezaron a traer a Ronaldo Nazario, trajeron a David Beckham, Michael Owen, se empezaron a cargar jugadores importantes, picapedreros que aportaban muchísimo al equipo, ¿eh? De pico y pala. Y al final, el equipo se fue a la mierda. Se fue al garete, porque ahí los jugadores se creían por encima del club, hacía lo que les salía de los cojones, pasaban de los entrenadores, se quemaban todos los entrenadores y directores técnicos posibles, y eso terminó en tres años en blanco, y Florentino diciéndome voy. O sea, sí, ¿no? O sea, tengo un terrible recuerdo de la etapa de los galácticos. Terrible, ¿no? Entonces, estos cabrones del Sport me los nombran aquí para que me venga el mal recuerdo y pensar que con Mbappé el Madrid se va a la mierda. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que la llegada de Mbappé sirva para que el Real Madrid sea todavía más todopoderoso. Y que no empiece a tocar los cojones este chico, porque ha tenido malas actitudes con el Paris Saint Germain, que empieza a tener aquí niñatadas en el Real Madrid, que destrocen el vestuario, un vestuario que funciona tan perfectamente bien. Tenemos el mejor vestuario de la historia, a nivel de egos. Ya lo dice el propio Ancelotti, ¿no? Entonces, da un poquito de miedo en ese sentido, que este hombre venga aquí a tocar los cojones, con sus niñatadas, sus egos, y aquí quiero ser yo el mejor, el number one, y se destroce todo, ¿no? Esperemos que no pase, ¿eh? No creo que pase, la verdad, porque Ancelotti, en ese sentido, es el mejor gestor posible, ¿vale? De egos. Dice aquí, firma por cinco años, será el mejor pagado, y llevará el dorsal nueve, ¿eh? Teóricamente, Modrici va a salir del Real Madrid este verano, pero como se ha quedado, pues el diez no va para Mbappé. Y va a ser Mbappé diez, y Hendricki nueve. Pues al final será Mbappé el nueve, y Hendricki, pues le darán otro, ¿no? Imagino. Y ya cuando Modric salga del Real Madrid, que esperemos que tarde en salir, pues imagino que le darán el diez, ¿no? Recordad que Cristiano Ronaldo, cuando llegó al Real Madrid, le dieron el nueve. ¿Vale? Para empezar, porque estaba Raúl. Y luego se fue Raúl, y ya le dieron el siete. Arriba, hablando de MotoGP, dice, a falta de firma, Márquez, piloto oficial de Ducati en el 2025. Abajo hablan del Barça. Palabras de Eduard Rumeu, dejen que trabajen, ¿eh? Ya sabéis que se ha puesto a columnista, este señor que estaba encargado de la economía del Barça, que se piró del lado de la porta, él dijo que por trabajo, y ahora de repente, pues, trabaja para el Sport. De locos. También hablan de aquí de que el Sevilla pregunta al Barça por una cesión de Ansu Fati, lo más seguro que la consiga. Sobre la Eurocopa femenina, España, Dinamarca a las nueve y media, la roja por la clasificación. Y el Barça prepara una revolución total en el equipo de básquet. Vamos al mundo vomitivo, de vomitiv... Y aquí hablan de movida en el Palau, hablando del Barça de básquet. Dice, el Barça reacciona tras una temporada a cero. A tal base, Juan Núñez, de 20 años, y al pivot, Trevion Williams, de 23, ambos del 1... Grimao tiene pie y medio fuera Y hay casting de técnicos Pascual, el deseado, es muy caro Y Jack Alacovic en la recámara Bueno, hay que decir que Grimao ha hecho un trabajo lamentabilísimo O sea, es un entrenador pésimo El Madrid le ha vilipendiado toda la temporada, es así Y cuidado, eh Cuidado porque el fichaje de Juan Núñez duele y escuece mucho ¿Por qué? Porque este chico era un proyecto de la cantera del Real Madrid Maravilloso El Madrid, por H o por B Pues lo vendió Le dio salida porque no había sitio en la primera plantilla Yo no entiendo por qué Porque este chico tenía sitio sí o sí Cuando él estaba saliendo de la cantera Y es un jugadorazo impresionante Juan Núñez es un jugadorazo impresionante Y no veas lo que duele que se vaya a ir al Barcelona Yo no lo entiendo, la verdad Que el Madrid haya dejado escapar a Juan Núñez para que se vaya al Barça No lo entiendo No lo entiendo, pero bueno Así es la vida, ¿no? La verdad que en el Barça de básquet hay un montón de canteranos del Madrid, eh Un montón, eh Y cada vez más Arriba, oficial Mbappé Ya es merengue En un sucinto comunicado El club anunció que será jugador blanco por cinco temporadas Lo vemos ahí vestido con la camiseta del Real Madrid Que no sé si es la nueva que van a sacar Vamos a ver si la presentan ya la nueva camiseta Queremos ver cómo es, eh Abajo hablan de Dani Olmo Entrevista exclusiva Dice, vamos a por la Euro Sobre España y Dinamarca La Roja femenina Sellar la Eurocopa Sobre Roland Garros Alcaraz versus Isipas Y Djokovic al límite Vamos a la prensa madrileña Que no madridista Esperemos Esperemos Que no saquen pecho De haber anunciado Con antelación el fichaje de Mbappé Porque estos indignos Seguro que lo hacen, ¿vale? Seguro que sacan pecho y dicen Yo lo adelanté Como ya adelantó marca Vas a adelantar, hijo mío Si llevan siete años adelantando el fichaje Y han dicho siete años que no, eh En fin Aquí tenemos el diario Asquerosidad Y vemos a Kilian Mbappé de protagonista Dice, por fin, Mbappé El Madrid oficializa el fichaje del francés Por cinco años Un sueño hecho realidad Eso dijo él, ¿vale? Estoy impaciente por veros madridistas Hace cuatro días estaba diciendo Que su sueño era fichar por el Milan Y ahora dice que es un sueño hecho realidad El vestir la camiseta del Real Madrid De verdad, estoy de los soñadores Y los farsantes hasta las pelotas ¿Vale? Porque este señor En los siete años de telenovela Que ha tenido con el Real Madrid Jamás ha dicho unas palabras de cariño Hacia el Real Madrid De queriendo fichar por el Real Madrid Jamás Jamás Cuando él tenía la sartén en la mano Para hacer unas declaraciones públicas Y meter presión contra el jeque Y contra el Gleifi Jamás se mojó por el Real Madrid El otro día diciendo Lo del Milan Y que le preguntaron ahí De quién quería que ganase La final de la Champions Y dijo Bueno, que gane el fútbol ¿Cómo que gane el fútbol, tío? ¿Qué pasa? Que te daba rabia que ganara el Real Madrid Porque tú preferías que perdieran Para así llegar a un Madrid Para hacerlo tú campeón Con tu ego de mierda Da la sensación, ¿no? Algunos diciendo No, es que tiene que disimular Es que no sé qué Que tiene que guardar el secreto ¿Qué secreto ni qué cojones, vale? ¿Qué secreto ni qué cojones? Si tú dices que eres del Real Madrid Y de bien pequeñito Pues animas al Real Madrid Punto pelota Pero bueno Ahí queda, la verdad Arriba vemos a Pedro Rocha Que habla con As Dice Soy presidente de pleno derecho El contrato con Arabia Se firmó 13 meses Antes de mi llegada Este se quiere escaquear de todo, ¿no? Diciendo Yo no estaba aquí Yo no vi nada Yo no escuché nada, ¿eh? En la próxima asamblea Pediré bajarme el sueldo A la mitad Vaya Pues no es populista Ni nada el tipo, ¿eh? No es populista Ni nada el tipo Madre mía, ¿eh? Qué asco de gente Que tenemos en la federación, ¿eh? Es que pasamos de Villar A Rubiales De Rubiales a Rocha No hay ni uno decente, tío Ni uno decente, de verdad, ¿eh? Ni uno Sobre motociclismo Jorge Martín se va a Aprilia Márquez a una Ducati oficial Sobre la Liga Endesa UCAM 79 Unicaja 88 Unicaja fuerza El quinto partido Ante el UCAM Cuidado, ¿eh? Cómo se ha puesto el percal Madre mía O sea, el UCAM le ganó Los dos partidos al Unicaja En su casa Y Unicaja le ganó Los dos partidos al UCAM En casa del UCAM Esto es de loco, ¿no? Y el quinto partido Será en Málaga En casa del Unicaja Seguirá la racha De perder el de casa O Unicaja Pegará una remontada Histórica De 0-2 A 3-2 Voten Nada será Como ustedes esperan También hablan de tenis Dice Alcaraz Busca las semifinales Djokovic sobrevive A Serundolo Gran nombre Y vamos directamente Al diario de Tebas Al que Laifi Gilmarín El macho lista Que es el diario marca Y aquí dicen Lo que soñaste Vete por ahí Vete por ahí Oficial Mbappé Al Madrid Hasta 2029 Guiño a los fans Dice abajo Dice Orgulloso de formar Parte del club De mis sueños A la Madrid Será presentado en julio Tras la Euro Y por ahora No va a los juegos Arriba Dice aquí Marca Ya lo anunció El 19 de febrero Menudo sinvergüenza De verdad Menudo sinvergüenza Menudo sinvergüenza Es que lo sabía Que iban a saber pecho No tiene dignidad Este diario No tiene ningún tipo De dignidad ¿Cómo que lo anunciasteis El 19 de febrero? Si lo habéis anunciado 500 veces Durante 7 años Claro Si lo vas diciendo Todos los días Y algún día se cumple Pues algún día acertarán ¿No? Algún día acertarás Esto es como jugar El triple en la quiniela ¿No? En fin Sobre motos Terremoto en MotoGP Márquez a la Ducati Campeona Y Martín a Aprilia Esto es de locos Sobre la selección Palabras de Morata Esta camiseta implica Ser favorito No sé de dónde Se le ha sacado eso Pero bueno Se lo saca de la manga La verdad Morata lo que tiene que hacer Es meter más goles ¿Vale? Que con el Atlético Los últimos 3 o 4 meses Han sido bazofia Bazofia Y es el capitán De la selección O sea que pabila Chico Sobre el Atlético Griezmann No va a los juegos Como era de esperar Ningún jugador Importante Va a ir a los juegos Ni uno Que juegue la Eurocopa O la Copa América Es así ¿No? Sobre Una gala De no sé qué Dice aquí A E D A E P D Una fiesta de recuerdo De ilusión No sé qué cojones Es esto Pero bueno Sobre la Eurocopa Femenina La selección Quiere asegurarse El billete A la Eurocopa Sobre Relangarrós Alcaraz y Chichipa Se juegan los cuartos Y Unicaja Salta Murcia Y Fuerza El quinto Esto es de locos Vamos al superdeporte El diario que pero huele de todos El mierda deporte Y aquí dice 40 de fiebre Vemos a Mamardasvili En la portada Dice el Newcastle Tiene prisa por cerrar El fichaje de Mamardasvili Y elevaría su oferta Por encima de los 40 millones A las puertas De una Eurocopa Que puede disparar Aún más La cotización Del georgiano Superdeporte aquí Ahora celebrando Que el Valencia Venda a un jugador Cuando siempre se están quejando Pero como nos ofrecen Un pastizal Pues ya se frotan Aquí las manos Pero que sepáis Que estos 40 kilos No van a ir en fichajes Lo sabéis ya ¿No? Muy bien Arriba Mbappé ficha Y cobrará 15 millones Al año Yo no sé Si lo dicen aquí En ironía O verdaderamente Se lo creen Pero esto no se lo cree nadie ¿Vale? Bueno hay gente que sí Que se cree que va a cobrar 15 millones al año Pero es gente que es Un normal perdida Es así ¿No? Porque Mbappé va a cobrar Una prima de fichaje De la re hostia Luego además Va a tener Derechos de imagen Como no los ha tenido Nadie en el Real Madrid Jamás Ni Cristiano Ronaldo Los tenía así ¿Vale? En ese porcentaje O sea que el tipo Va a ganar lo mismo Mínimo lo mismo Que ganaba en el PSG Mínimo lo mismo Este no pierde Un euro En su vida Si toda su carrera Se basa en el dinero En sacar más y más ¿Quién se puede creer Que este tipo Vaya a perder dinero Y que venga al Madrid A ganar menos Solo un burro Es así Pero burros hay muchos Y la mayoría Votan al PSOE Es así ¿No? Bueno Me estoy ganando Enemigos ¿Eh? Sobre Baloncesto El histórico adiós De Sanemeterio Tras nueve campañas Hablando del Valencia Basket Sobre motociclismo Jorge Martín Recalará en Aprilia Ducati ficha A Marc Márquez Sobre Levante Buñol Muestra el futuro Granota Aparición de Courouma Y Cortés Y sobre tenis Djokovic Supera un infierno Alcaraz busca Las semis Ante Chichipas Vamos al estadio Monchita agarra del cuello Que yo tengo la sensación Particular De que Ha abierto la mente El estadio Monchi ¿Vale? Porque antes solo era Sevilla Betis Sevilla Betis Sevilla Betis Se acaba el mundo Hablan de Sevilla y Betis Viene un meteorito Sevilla y Betis Pero ahora Parece que hablan de otros temas Y aquí vemos en portada A Kylian Mbappé Es así A Kylian Mbappé Señores Dice De sueño A realidad El Real Madrid hace oficial El fichaje de Kylian Mbappé Hasta 2029 Un secreto a voces Del que solo resta ya Por desvelarse la fecha De su presentación Ya después de la Eurocopa El francés Que conservará el 80% De sus derechos de imagen Algo que no ha tenido nadie En el Real Madrid jamás Y percibirá una prima De 40 kilos Eso de los 40 kilos Yo creo que son bastante más En otro diario Dicen otra cifra Que yo creo que es la cierta Aunque acepta cobrar Casi 3 veces menos Que en el PSG Se muestra Feliz Orgulloso Emocionado E impaciente Por sumarse al Dream Team Blanco Está claro que Mbappé Ha venido al Real Madrid Porque Mbappé Necesita al Real Madrid Para relanzar su carrera Porque tenía Gran peligro De que su carrera Pasase como un tío Que se infló A ganar dinero Y luego a nivel de clubes Nanay Porque lleva 7-8 años en la élite Y no ha ganado Ni una sola Champions Ni un solo balón de oro Cuando vienen aquí vendiendo Que es el mejor jugador del mundo Desde hace años Bueno pues ni un balón de oro Y Champions Haciendo el retículo todos los años Menos el año que llegó a la final Es así ¿no? Entonces Mbappé Necesita al Real Madrid Para triunfar A nivel de clubes Porque el Madrid Ya está triunfando A pesar de muchos Que decían que sin Cristiano El Real Madrid Iba a desaparecer Y no iba a ganar nada El Madrid está triunfando Como la Coca-Cola Ganándolo todo Con una chavalería impresionante Y un futuro envidiable ¿no? Entonces queda claro Quien necesita a quien Pero bueno Florentino estaba obsesionado Con el fichaje de Mbappé Porque imagino que le dará Rédito económico ¿no? Imagino que le hará crecer La economía Porque si no No lo entiendo Arriba hablan de El paso al frente de Mar Bartram Confirmada la renovación De un año más del central Que acepta el reto Tras su grave lesión Tengo fe Me siento convencido Y preparado Abajo hablan de Un nuevo Timonel El nuevo Timonel Timonel Messi Podríamos decir ¿no? Aterriza en Sevilla García Pimienta Que será presentado Este miércoles Pero que desde ya Se coordinará Con Víctor Horta Para ultimar los detalles De la pretemporada Y la planificación Nervionenses Ya me veo Limpieza total de la plantilla ¿eh? Porque para tener jugadores Como los que quiere él No hay ni uno ¿eh? No hay ni uno En la plantilla También hablan de Morata Se lo deja Al Cholo Simeone El delantero De La Roja Se centra en Alemania 2024 Y aparca su futuro Decidido el pasado verano En una reunión Con el técnico Argentino Entonces ¿qué pasa Con Morata? No me queda claro ¿eh? También hablan de Ruta por su tercera final El noruego Que perdió el título Ante Nadal y Djokovic En las dos últimas ediciones De Roland Garros Se cruzará en cuartos Con el serbio O sea que aquí Están apoyando a Ruth ¿eh? ¿Y por qué apoyan Tanto a Ruth? Ni que fuera sevillano ¿no? Bueno vamos directamente A la prensa internacional Y aquí hablan de Handy Cole ¿eh? Handy Cole Que en castellano Esto es práctico Cole Hablando de Cole Palmer Dice Palmer Demuestra su valía Con un gol En su primera titularidad Con Inglaterra Y es que ayer Se enfrentó Inglaterra 3-0 Contra Bosnia Herzegovina En un partido Amistoso De preparación Para la Eurocopa ¿eh? Ahí queda Señoras y señores Gran jugador Cole Palmer La verdad Gran temporada ¿eh? Vamos directamente Al diario El equipo Donde vemos aquí A Kylian Mbappé Vestido del Real Madrid De cuando era Pues un simple niño Dice el titular Ala Mbappé El Real Madrid Anunció anoche Oficialmente El fichaje de Kylian Mbappé Es el comienzo De un nuevo capítulo Para el delantero francés Que se une al club De sus sueños ¿eh? Ay los soñadores ¿eh? Bueno esta foto Es mítica la verdad Porque él se supone Que de pequeño Hizo unas prácticas Con el Real Madrid ¿no? Creo que fue así ¿no? No lo tengo muy claro Ahora Vamos al diario El Fígaro Donde también vemos A Kylian Mbappé Dice aquí Leyenda Liga de campeones Balón de oro Puntos suspensivos Kylian Mbappé En el Real Madrid Para soñar Aún más grande El delantero De 25 años Fichará finalmente Por el Real Madrid Y para dar un nuevo impulso A su carrera Que lo necesita La verdad El impulso Lo necesita Vamos a lo que viene siendo La gacheta de los sport de Italia Y aquí hablan de la Juve Dice el titular La Juve Deja huella La Juve Fakolpo No sé si está bien traducido Pero bueno Douglas Luiz El primer Sí El brasileño De la Aston Villa Está de acuerdo Dice aquí Acuerdo entre Alegre Y el club Para la rescisión Consensuada Bueno pues Buen fichaje Si se confirma Buen fichaje El de Douglas Luiz Por la Juventus De Turín Me sorprende De hecho Me sorprende Este fichaje También le hablan De tenis Dice Duelo Interminable Carrera por el número 1 Djokovic Milagro Hoy Sinner La rodilla En apuros Pero no le Gana en el quinto El choque de mañana Con Ruth En duda Yannick En cuartos Con Dimitrov Bueno esto es un Batiburrillo De noticias Y es que parece Que tuvo problemas físicos Djokovic Ahí lo vemos Como se estira Como si fuera aquí Spiderman Que barbaridad Que habilidad Señores Abajo Lande Mbappé De oro Translado oficial Al Real Madrid Y 125 millones Más 75 En 5 temporadas Ves aquí dicen 125 que le dieron De prima de fichaje No 40 Esto me lo creo más Los 125 Me lo creo más Me lo creo mucho más Bueno Yo creo que Florentino En el nivel económico No es tonto O sea que lo que paga Dirá está bien pagado Y saldrá beneficioso Para el Real Madrid Florentino No es tonto Repito y retero Vale Pero bueno Vamos directamente Al diario Record Portugués Y aquí hablan de 60 millones No Hablando de Joao Neves Rui Costa Rechaza propuesta De Inglaterra Por Joao Neves Las Águilas Solo admiten Negociar por 100 millones de euros Cláusula es de 120 millones de euros De verdad Lo del Benfica Son genios Del negocio Se hacen los duros Siempre y acaban Sacando un pastizal Increíble Por cualquier Mierdecilla De jugador O sea no hay un club Que venda mejor Que el Benfica Ni uno solo En fin También vemos a Cristiano Ronaldo Abajo dice Fue una de las mejores temporadas Que hice CR7 orgulloso Con el registro goleador Hombre Hay que valorar Que con la edad que tiene Cristiano Sigan metiendo goles Como churros Pero claro No es lo mismo Jugar en Arabia Saudí Que en Europa A máximo nivel Y temporadas Donde marcaba 50-60 goles Pero bueno Ahí queda También habla De que el Manchester United Avanza por Gonzalo Ignacio La Premier No larga central Dice aquí Bueno vamos a ver Porque este jugador Tiene muy buena pinta Este central Muy buena pinta Vamos directamente Al diario Leda Argentina Aquí lo tenemos Y hablan de ¿Qué pone aquí? Un vía cruce Hablando de la Copa Libertadores El sorteo puso cara a cara A dos argentinos River y Tacheres Se enfrentarán en octavos Un duelo incomodísimo Para ambos El que pase Tendrá que aguantársela Contra los cucos brasileños ¿Qué son los cucos brasileños? No entiendo nada La verdad Arriba holandé Mbappé al Real Star Plus El señor Champions Piensa en la decimosexta Que barbaridad O sea es que el Madrid No para No para de verdad Hemos ganado la 15 Y ya estamos pensando En la 16 Ya estamos pensando En hacer el plan Para ir otra vez al Bernabéu Para ver la 16 Allí en el campo Esto es de locos Que leo aquí arriba Vaca Yendo ¿Esto qué es? Independiente No pasó del empate En Varela Aunque sus hinchas Miran hacia el banco El próximo director técnico Está ahí Imagino que alguien Se llamará Vaca ¿No? Supongo Vamos directamente Al diario Cancha de México No mames wey Y aquí Cuidado Cuidado Estamos viendo aquí Una portada Que intimida Cuanto menos Y eso que no está Ni Hendrick Ni siquiera Porque vemos aquí A Kamavinga 21 años Rodrigo 23 años Espabila Rodrigo Mbappé 25 años Vinicius Junior 23 años Yo no sé si esto de 23 Está bien O ya tiene 24 Pero bueno Y Jude Bellingham 20 años Dice titular Poder Para rato Con la llegada De Mbappé El Real Madrid Se consolida Como uno de los equipos Más talentosos Y jóvenes Del mundo La verdad Que asusta De Black Power Señoras y señores Y falta Hendrick Y falta Hendrick Y mucho más La verdad En fin Una maravilla El equipazo Que vamos a formar Y simplemente Esperar que funcione bien Que Ancelotti Toque las teclas necesarias Para que todo Vaya como la seda Vamos directamente Al diario Esto de México Las pelotas del Marrano No mames wey Y aquí también Vemos esa fotografía De Mbappé Cuando era pequeñito Dice La joya de la corona Kilian Mbappé Cumple el sueño de niño Al fichar por fin Por el Real Madrid Que lo esperaba Desde hace 7 años Para cerrar Una jugada maestra Que refuerza El mejor club Del mundo Ayer hay que decir Mira Hubo un comentario Muy acertado De un suscriptor Dentro de los muchos Comentarios que recibí Que algunos son acertados Otros menos Pero hubo una cosa buena De que Mbappé Nos hiciera la 13-14 Hace dos temporadas ¿Vale? Y es que gracias A que Mbappé Dijo no Y se quedó en el PSG El Madrid Dijo Pues ficho a Camavinga Seguramente Si Mbappé hubiera venido No hubiera venido Camavinga Y aparte de Camavinga Hemos traído A Chouameni Hemos traído a Guller Hemos traído a Bellingham Que yo no sé Si hubieran venido Si Mbappé hubiera llegado Al Real Madrid No lo sé Pero hemos reforzado El equipo Tras el no de Mbappé Y ahora llega Mbappé Al Real Madrid Con un equipazo De la re hostia ¿Vale? Súper reforzadísimo Un equipo como si Él no hubiera llegado nunca Al punto de que Hemos conseguido éxitos Sin que él esté O sea que Pues ese es el punto bueno Que podemos decir De que nos dijera que no Hace dos temporadas ¿No? Esa es la realidad Bueno pues señoras y señores Me despido de todos Todas y todos vosotres Vosotros y vosotras Sigan apoyando a tope el canal Y esta noche a las ocho y media Primer vídeo de mi viaje a Madrid ¿Vale? Explicando cómo fue Y qué hicimos ¿Vale? Espero que lo veáis Que lo apoyéis Igual que este Prensa Basura Un piquito Y nos vemos